Tenemos entrevistas a continuación y es el tema que ha marcado la jornada, no solo esta jornada, desde el martes en la noche que se conoció el deslizamiento del relleno sanitario en Alpacoma y esto, toda la afectación que se ha tenido también en los alrededores, un bloqueo de los pobladores de Achacaya y además hay que tomar en cuenta esto que el Ministerio de Salud lo decía al promediar el mediodía, esta alerta sanitaria y desastre medioambiental que se emitía precisamente por este desborde del relleno de Alpacoma. Estamos hoy en los estudios en una entrevista junto a la doctora María René Castro, directora nacional de Inglasa y ella estaba hoy en este espacio con la inspección como se había determinado. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y obviamente sí, efectivamente hemos estado en la tarde haciendo el levantamiento de algunas muestras en el lugar del desastre. Permítame saludar también a Celón Condori, técnico del municipio de Achacaya, a propósito de los bloqueos y todo lo que se generaba por la afectación. Celón, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a este medio de comunicación por darnos cobertura y decirles que el municipio de Achacaya, la población, estamos en estado de emergencia. Estado de emergencia, así lo han dado a conocer. Vamos a comenzar en unos minutitos. Entonces, empiezo por favor con la doctora Castro. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se ha determinado? ¿Existe alerta y desastre también? Creo que aquí es bien importante determinar la terminología correcta. Estamos en una alerta sanitaria. ¿Por qué se denomina alerta sanitaria? Porque nosotros todavía no tenemos evidencia para afirmar o descartar absolutamente nada. Es por eso justamente que la institución, obviamente por parte del Ministerio de Salud, ha procedido para que podamos tomar las muestras respectivas para poder hacer un análisis y hablar con información, con datos concretos para saber realmente qué es lo que está pasando. Hoy día hemos estado presentes en Alpacoma, por los dos lados, tanto por Mayasilla, donde vi ayer, obviamente, gran cantidad de este elixiviado y obviamente en la parte superior para ver qué es lo que estaba pasando. Hemos entrado y en el momento en que hemos llegado hemos sentido el ardor en los ojos. Es lógico, el proceso de elixiviación libera una gran cantidad de gases. El olor es realmente insoportable. Los pobladores tenían un bloqueo en la parte superior, en la parte alta, y pensamos que no nos iban a dejar ingresar, pero muy por el contrario nos han pedido que entremos. Estamos con todo el equipo, con todo el material para poder hacer las tomas de agua respectiva. Y nos hemos conformado cinco brigadas. Una brigada que se está dedicando netamente a la atención médica. Hemos dispuesto ambulancias, hemos dispuesto personal médico para que puedan acudir si es que hubiera la necesidad de alguno de los pobladores. Hemos puesto otro equipo de médicos que está haciendo la visita domiciliaria. Esto es muy importante para determinar realmente el impacto que pudiera tener esto. Es decir, nuestros médicos están yendo casa por casa para verificar el estado de salud de la población. Y eso va a ser sostenido, porque es la única forma de tener un monitoreo y tener resultados, y saber qué es lo que está pasando. Sobre ese punto, antes de que nos explique la otra parte, doctora, alerta sanitaria porque se tiene que determinar qué es lo que ocurre y eso toma su tiempo. Hoy decía el alcalde Luis Revilla que esto era político y que no había que tenderlo en esa magnitud. Y a partir de eso se hablaba de estos términos. ¿Es técnico lo que ustedes hacen? ¿Es político? El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud no es una instancia política, es una instancia muy técnica y obviamente tiene una trayectoria bastante grande con investigadores, con equipo de biólogos, de bioquímicos, que van haciendo su trabajo y hemos acompañado diferentes tipos de problemáticas de la población. El tema del agua, el tema de los niños de cobija, es decir, que nuestros datos siempre nos van a ir basados con información científica, resultados de laboratorio que digan qué es lo que está pasando en este caso. En este caso obviamente se descarta que pudiera ser. La salud no es un tema que debería politizarse. Y en este caso, obviamente, nosotros estamos ahí para velar por la población. Lo que nos interesa es que no haya afectación a la gente. Estamos pensando en las mujeres, estamos pensando en las familias, en los niños que hemos visto hoy día en el bloqueo. Hemos visto ancianitos, hemos visto mujeres que están embarazadas por ellos, por toda la gente que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué desastre medioambiental? Nosotros no podemos determinar con el Ministerio de Salud que sea un desastre medioambiental. Esto directamente recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Pero así se daba a conocer la información? Así es como lo andaba a conocer ayer con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero como parte de salud nosotros hemos determinado una alerta sanitaria. Y obviamente después de evaluar lo que está pasando ahí, recién pasa de una alerta a un tema de emergencia. Pero ya pues con información que sea bastante clara. ¿En qué tiempo se estima, doctora, tener una información? Nosotros tenemos, hoy día hemos llevado a cabo la segunda toma de muestra de agua. Obviamente hemos hecho la visita domiciliaria, que es una de las brigadas que obviamente está a cargo de la institución. Y estamos verificando realmente la calidad del agua de consumo que están en las viviendas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas localidades, muchas comunidades, muchos lugares de los diferentes municipios, porque no solo es a Chocalla. Podemos ir a hablar mucho más abajo, de Mecapaca inclusive, porque ellos no necesariamente reciben todos el agua de Epsas. Entonces reciben de diferentes lugares. Mucho más abajo reciben el agua de Cisterna, tienen pozos en las casas. De hecho mi familia tiene una propiedad ahí, estamos bastante alarmados con este tema. Y obviamente tenemos que asegurarnos que la población pueda consumir el agua, pero que sea inocua. ¿Qué significa inocua? Que no tenga ningún tipo de contaminante, ni biológico, ni toxicológico. Lo biológico lo podemos eliminar hirviendo el agua. Bárbaro, es cierto. Pero lo toxicológico no. Y es ahí justamente donde nosotros estamos poniendo énfasis. Bien. Me permite, señor Condori, también. El municipio de Achocalla en emergencia, me decía, a los pobladores bloqueando, ¿cuál es la situación? Porque también se ha mencionado que existen ciertas responsabilidades, se habló del alcalde, y había ahí la parte política. Pero ustedes que están en el lugar, señor Condori, nos puede explicar, por favor. Bueno, primeramente yo quisiera considerar dos aspectos. Uno antes de este deslizamiento y el otro aspecto después. Lo primero, el relleno sanitario de Alpacoma, a partir de 2004, 1 de octubre de 2004, hasta el año 2010, ha funcionado con licencias ambientales de carácter eventual, mismas emitidas por la prefectura, actualmente gobernación. En el año 2010, Z-100, ha obtenido la licencia ambiental, claro, de acuerdo a lo que es la ley 1333, la licencia ambiental tiene una vigencia de 10 años, entonces actualmente relativamente estuviera vigente. Pero no ha emitido la licencia ambiental la gobernación, que es la instancia o la autoridad competente. El gobierno municipal de La Paz se ha acogido en el silencio administrativo y es tal que han presentado, acogiéndose a este silencio, al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido o ha otorgado la licencia ambiental. Pero en esto hay falencias técnicas. La norma boliviana menciona que tiene que hacer una consulta a la población, misma que no se ha hecho. No se ha hecho. Ahora, en el manifiesto ambiental que ha presentado el representante legal del municipio de La Paz, menciona que la vida útil de ese relleno sanitario es de 13 años. De 1 de octubre de 2004 a, si consideramos los 13 años, el 30 de septiembre del año 2017, genece los 13 años que los técnicos del municipio de La Paz han hecho el estudio. ¿Y por qué hablan de 20 años ahora y es el 2025? Nosotros no tenemos esa información. Tenemos que acogernos a la información con la cual ellos han obtenido la licencia ambiental. ¿El 2004? El 2010 han presentado. Ah, el 2010. El 2004 ha empezado la operación de ese relleno. Ah, el 2010 presentan, pero desde que comenzó se tomó en cuenta eso, me dice. Claro. Ahora, en la descripción general del manifiesto ambiental, ellos estiman una producción o generación de residuos sólidos de 500 toneladas por día. Por día, actualmente, ¿cuánta de carga ingresa al relleno sanitario? Son 600 toneladas por día. Ahora, si nosotros consideramos que el tiempo de 13 años ha fenecido el 2017, son 15 meses que ha habido sobredimensión. Nosotros estimamos que aproximadamente 270 toneladas de excedente en estos 15 meses ha ingresado y eso ha sido una de las causales para esta fatal consecuencia. ¿Cuál es la situación ahora? Ustedes como municipio continúan con el bloqueo, los pobladores que le manifiestan no están ingresando basura y eso hace que tengamos basura en las calles de la ciudad de La Paz. ¿Cuál es la posición que están asumiendo? ¿Va a haber diálogo, han pensado, tienen un planteamiento como municipio? Lo que la población quisiera que entienda es de que en ningún momento se está haciendo el bloqueo. No se está haciendo el bloqueo. Lo que sí, la población ha determinado de que ni un gramo de basura ingresa al relleno sanitario mientras el municipio de La Paz no presente el plan de contingencia. Es más, por la situación actual de la magnitud del deslizamiento, prácticamente nosotros como municipio de Achocalla estamos esperando que presente el plan de cierre. Sabemos que eso no va a ser de noche a la mañana, pero tiene que presentar el plan de cierre. Una vez que nosotros tengamos los dos documentos, el plan de contingencia más el plan de cierre, valoraremos como técnicos y a partir de ahí de repente habrá alguna posibilidad. Esa respuesta se ha hecho llegar a la alcaldía porque la alcaldía esta mañana muy temprano mostraba la carta que se había enviado, permitiéndoles que se permita ingresar hacia el relleno sanitario. El detalle es de que ¿dónde van a disponer de esos residuos sólidos? El señor Revilla habla de una celda que posiblemente se pueda habilitar, pero esa celda tiene un talud, una distancia del área deslizada al talud simplemente de un metro. Entonces nosotros como municipio, como técnicos, estamos preocupados que si permitimos que ingrese esa basura, 600 toneladas por día, no sé para qué tiempo ellos están calculando. Supongo que esa carga va a humedecer en esa celda, se va a generar la humedad, el talud que es simplemente un talud de tierra, va a ocasionarse nuevamente otro deslizamiento. Entonces, si técnicamente ellos demostraran que esa celda estuviera mayor a 100 metros de distancia del área deslizada, deslizada, de repente puede verla. ¿Estaban los técnicos ahí, de los técnicos de la alcaldía de La Paz, los municipios, llegaron, hay trabajos, ustedes han verificado aquello. Se habló de diques, por ejemplo, para contener este tema de los residuos. ¿Se ha visto ese trabajo, señor? En la parte baja sí hay movimiento de maquinaria pesada. Nosotros no lo consideraríamos como diques, tal como la empresa Terza, como los técnicos del municipio de La Paz declaran. Nosotros no lo consideraríamos como diques, simplemente consideramos que están haciendo montones de tierra en el río para contener, técnicamente, para acumular el agua. O sea, la posición que tiene ahora como municipio son estos dos documentos que necesitan, el plan de contingencia y el plan de cierre. Plan de cierre. ¿Hasta eso no permiten el ingreso? No se dialoga y es obvio, no se va a permitir. Una última consulta, por favor. ¿Cuál es la situación en el municipio? ¿Los pobladores se han visto afectados? ¿Veíamos precisamente eso cuando visitamos nosotros la zona? Tenemos valoración, todo lo que es la parte de salud, están trabajando, están recorriendo toda el área en el contorno para hacer una valoración de cuánto de afectación existe. Pero a partir del día martes en la tarde, en la noche, ha existido muchos malestares, más que todo infección. Muy bien, muchísimas gracias, señor Condori. Doctor, una última consulta. ¿Qué prosigue? ¿Cuáles son los tiempos para entregar este tipo de informes? Los resultados de la parte biológica van a estar hasta el día jueves para ver cómo está el consumo humano en el tema netamente de bacterias, parásitos y virus. Pero lo que dice el señor Condori es cierto. Hemos encontrado a la población con ciertas afectaciones. Hemos tenido casos de cepaleas. Ha sido lo más elevado en esto. Hemos encontrado casos de gastroenteritis, hemos encontrado casos de conjuntivitis, hemos encontrado casos también de infecciones respiratorias. Y obviamente el Ministerio de Salud tiene esa obligación, precautelar la salud de la población y poder tomar acciones, que es lo más importante. La salud de la población no es nada político, eso es lo importante. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Hemos estado con la doctora María Irene Castro, directora nacional de Inglas, a propósito de los estudios. El jueves conoceremos ya los resultados y lo que se refiere al tema de salud. Y el señor Senón Condori, técnico del municipio de Chocaya, y van a esperar estos dos propuestas que tengan que llegar del municipio de La Paz, del plan de contingencia y el plan de cierre. Mientras no se va a permitir el ingreso de la basura y tenemos la basura acumulada también acá en las calles por un tema de planificación. Vamos a una pausa y ahora tornamos con más.